El entusiasmo es el reflejo de nuestra felicidad y si tú no estás feliz y si tú no estás feliz Pues difícilmente vas a reflejar entusiasmo y la felicidad también viene ligada a hacer lo que amo Son como elementos unidos y ahí es donde yo tengo que estar todo el tiempo evaluando mi actitud Lo que estoy haciendo, mis valores, tengo que estarme evaluando, algo importante Entonces si el entusiasmo es el reflejo de mi felicidad, ¿cómo me mantengo feliz? Y aquí viene algo muy importante, la mejor forma de mantenerte feliz La mejor forma de mantenerte feliz es teniendo objetivos apasionantes Es teniendo objetivos hacia el futuro, la felicidad se mantiene a través de tener objetivos en el futuro O sea, que tener sueños, tener metas, tener objetivos genera felicidad, genera esperanza Y eso se refleja en tu actitud, se refleja en tu entusiasmo Por eso es sumamente importante hacer parte de un proyecto que tenga la capacidad de tener metas De tener progreso, por eso muchas veces con respeto, no lo van a tomar a mal Con respeto, el empleo da depresión Porque si tú duras 5 años haciendo lo mismo en un empleo, no hay progreso Entonces no hay felicidad, entonces no hay entusiasmo Si yo le empleo en lineal y llevo 20 años haciendo lo mismo Puedo estar tranquilo, puedo estar cómodo financieramente Pero difícilmente voy a tener entusiasmo Porque el entusiasmo tiene que ver con objetivos Tiene que ver con metas, tiene que ver con retos Los retos crean entusiasmo Entonces si tú no estás teniendo retos, si tú no estás teniendo metas Difícilmente vas a tener entusiasmo Ahora bien, ¿cómo puedo crecer en entusiasmo? El entusiasmo es natural Puede nacer con él, puedes tener ese rasgo De esa virtud en tu esencia En tu carácter, en tu personalidad Pero también lo puedo gestionar Y una de las formas de gestionar el entusiasmo Es a través de lo que me digo A través de la autosugestión Desarrollo entusiasmo No sé si has visto de pronto Como un deportista Se golpea un poco Se salcude, se dice cosas Para poner energía El entusiasmo es energía vital El entusiasmo es actitud Manifestada En la forma como hago las cosas Con amor y con voluntad Pero yo la puedo Gestionar Con autosugestión En la forma como hago las cosas En la forma como hago las cosas